Cuénteme, por favor, una ciudadana en Pilar, en el barrio San Lorenzo, aparentemente dispararon contra ella, don Claudio. Sí, eso mismo, esa es la noticia que podemos dar a esta hora, ¿verdad? Esto ocurrió hace aproximadamente 10, 15 minutos. Una ciudadana fue herida por disparos de armas de fuego. Ella está siendo atendida en el hospital regional de Pilar con un pronóstico reservado. Pero tenemos entendido también que la pareja, el marido de esta señora, estaría herida también, pero se le está buscando en este momento para ser asistido. Por la información preliminar que estoy teniendo, él le llevó a su señora al hospital regional de Pilar y se alejó nuevamente del hospital. Estamos viendo la posibilidad ahora de llevarlo también al hospital si es que está herido. Lo estamos buscando en este momento. El hecho ocurrió sobre la avenida Irala, casi capitánado de la ciudad de Pilar, donde se quedaron algunas evidencias como casquillo de armas y acartuchos, vainillas servidas, perdón. En la cantidad de 12, 13 aproximadamente, se está buscando testigos en el lugar. También tratando de ver si algún negocio cercano tiene algún tipo de sistema de cámaras de seguridad para ver un poco lo que pasó. Y es la información que ahora mismo me está llegando a través del personal policial. Es también que en la zona un poquito ya le cae de Pilar, a unos kilómetros de Pilar caminado, pero en la bus estaría quemando un vehículo presumiblemente de la marca Volkswagen. Esto desde ahora, mayores detalles no estamos teniendo porque esto está ocurriendo en este mismo momento, señora. ¿Qué barbaridad? Doña Celsita Chávez, creo que es la víctima. ¿Estaba en compañía de su marido otra vez entonces, don Claudio? Sí, así mismo. Estaba en compañía de su marido. A su marido lo estamos tratando de dedicar en este momento para que sea también asistido. Ellos estaban a bordo de un vehículo, según la información preliminar que estamos teniendo, pero como lo estoy diciendo, mayores detalles aún no tenemos. Pero la verdad es que la señora Celsita fue herida. Estamos esperando la noticia sobre el señor Víctor. Y también de que todo el personal del área metropolitana de la ciudad de Pilar también está en esto tratando de ayudar un poco para hablar con los responsables de este hecho. Ya, don Claudio, para recordarle a la gente, en marzo del año pasado la pareja ya había sufrido un atentado en el barrio General Díaz de la ciudad de Pilar, en el departamento de Ñembucú también, y salieron con vida milagrosamente. Aquella vez fueron interceptados por dos personas encapuchadas que estaban a bordo de una moto con escopetas calibra 12, dispararon a quemarropa contra ellos, lograron salvarse. Y lo que en aquel momento se hablaba es de un tema de ordeño de combustible, supuestamente. Yo lo que me acuerdo después es que alguien vinculado a ellos en algún momento me habló a mí para tratar de hacer una denuncia formal porque creo que ellos creían que había otro trasfondo detrás de esto. Entonces, un año, cinco meses después, vuelven a intentar otra vez matarlos a ambos. Sí, por el momento podemos hablar de que trataron, o sea, intentaron, no sabemos si concretaron su objetivo o no, pero como les estoy diciendo, la señora Celsita está en un estado muy delicado, muy grave. Aquí mismo, en aquella oportunidad, el herido fue el señor Víctor, la señora Celsita en aquel entonces salió Iglesa en ese percance y estamos en este momento viendo cómo estaría el señor Víctor ahora, porque él se quedó con algunas escuelas también de aquellos disparos que recibió en aquella oportunidad. Ok, ahora ocurrió sobre Avenida Irala y Capitán Bado, ¿verdad, don Claudio? Sí, así mismo, es en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Vila. ¿La hora está aproximada? Y calcularía yo que las 10, no te quiero tirar una hora específica, pero hace 20, 25 minutos estamos en este momento realizando los procedimientos en tres lugares distintos, en cuatro lugares ahora se suma con el tema este de la información que recibimos que estamos por verificar, entonces es un poco difícil todavía unir todo para dar un informe oficial con relación a este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!